Continuando con la resolución del presente examen de admisión, veamos lo siguiente. En el gráfico, AB es igual a D y es igual a D es C. Calcule alfa en grados. Bueno, obviamente en grados hexadecimal. Bueno, acá tenemos la figura del cual nosotros vamos a trabajar. Bueno, más o menos por acá lo he dibujado nuevamente, para que puedas entenderlo de repente mejor. Y en el cual me dicen lo siguiente. ¿Qué cosa te dice el profesor? Me dicen que AB es igual a AD, o sea, AB es igual a AD. Voy a ponerlo así entonces, AB va a ser igual a AD. Y va a ser igual a DC, o sea, a este otro. ¿Está bien? Ah, ya no, profesor. O sea que AD mide lo mismo que AD y mide lo mismo que DC. Así de esa manera. Perfecto, profesor. Correcto. Muy bien, mira, a ver, comenzamos con el triángulo ADC, el cual yo me doy cuenta que es isósceles, porque tiene dos lados de la misma medida. Entonces, ya que es isósceles, por tener dos lados de la misma medida, también tiene que tener dos ángulos de la misma medida. Recuerda que a lados opuestos congruentes se le oponen ángulos también congruentes. O sea, a este dos alfa, a este también dos ángulos. Correcto. Así es simple. ¿Te das cuenta? Ahora, mira, yo quiero que sepas algo que es muy importante. La medida de este ángulo, este ángulo y todo este ángulo, suman 180 grados, porque son los ángulos internos de un triángulo, ¿no? Ah, ya, profesor. Bueno, a este le voy a poner teta por el momento. Pero, ¿sabes qué? Yo voy a decirle que la suma de todo esto, o sea, teta más 2 alfa, más 2 alfa, más alfa y más 7 alfa es 180 grados. Ah, ya. Entonces, yo quiero que sea teta, teta, más 2 alfa, más 2 alfa, sería 4 alfa. Más alfa, más alfa, más 7 alfa, más 7 alfa, sería 4 alfa, sería 12 alfa. 12 alfa va a ser igual a 180 grados. Correcto, correctísimo. Muy bien. A ver, si yo ahora este trazo, el siguiente trazo, mira, observa acá, claramente, hago el trazo BD. Voy a hacer ese trazo BD. Me estoy encontrando con otro triángulo isósceles, el triángulo BAD. BAD es un triángulo isósceles. ¿Por qué, profesor? Porque AB es igual a AD, pues, ¿no? Ah, ya. Entonces, si este de acá es isósceles, al tener dos lados iguales, también tendrá dos ángulos iguales. A este de acá se lo pone este ángulo. Y a este de acá se lo pone este ángulo. O sea, estos dos ángulos iguales, más teta, te da 180 grados. Pero, señor, hace rato dijimos que teta más 12 alfa me da 180 grados. Entonces, quiere decir que acá puede ser teta más 6 alfa, más 6 alfa, así o no. Claro, igual a 180 grados. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Quiere decir que cada uno de estos ángulos vale 6 alfa. A ver, a ver, profe, ¿cómo es eso? No comprendí. Lo que pasa es que teta más 12 alfa es 180 grados. Es lo mismo que hace teta más 6 alfa, más 6 alfa. O sea, dos ángulos iguales, más teta te da 180 grados. Ah, señor. Claro que sí, ¿ves? Ya te diste cuenta, señor. Muy bien. Pero, profe, pero todo era 7 alfa y acá usted ha puesto 6 alfa. Entonces, esto de acá vale alfa. Mira, ahora yo quiero que te des cuenta del triángulo BDC. El triángulo BDC tiene dos ángulos internos de la misma medida, alfa y alfa. Al tener dos ángulos internos de la misma medida, son, o es un triángulo isósceles, pues, ¿no? Ah, señor. Por tener dos ángulos alfa. Entonces, si tiene dos lados iguales, también tendrá dos ángulos iguales, como ya se sabe. O sea, que a este alfa se lo pone este lado. A este otro alfa se le va a poner este lado también. Culebroncito. Muy bien. Así de fácil. Claro que sí, profesor. Ya está. Triángulo isósceles. Pero mira, si te das cuenta, el triángulo ABD no era isósceles, sino que tiene los tres lados iguales. El triángulo ABD, señor, ¿sabe qué cosa es? Es equilátero. Claro que sí. ¿Y qué es lo que se cumple en un triángulo equilátero, profesor? Bueno, en un triángulo equilátero lo que se cumple es que sus tres lados son de la misma medida. Además, que sus ángulos internos miden 60 grados. O sea, este 60 grados, este 60 grados y este 60 grados. Quiere decir que 6 alfa es igual a 60 grados. Pasa a dividir alfa valdría 60 entre 6, 10 graditos. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí. La clave, la serie se ha dicho. Muy bien. Así es esto de acá. Claro que sí.